Desapego. En ese vacío donde cae la noche, donde no hay estrellas que pueda tocar, donde el eco calla y el silencio habla, donde pasa todo lo que ya no está. En ese universo donde mi alma habita, donde no hay materia que limite al ser, donde la utopía impera el momento y todo lo vano perece en mi andar. En este el instante que atrapa mi mente y confunde a un tiempo que nunca se va. Solo hay la esencia de aquello que habito, como ese cometa que muestra belleza, como esa luna que llora en las noches y es el reflejo que quedó en la mar. En ese otro plano no existe el apego, no ceda el recuerdo, no hay realidad, no hay la conciencia que razone todo. Es en mi inconsciente donde se revela toda mi verdad.